GAMMAX GAMMAX nace en 1998 como evolución de la antigua empresa ACFOR fundada por nuestros padres. Tanto Óscar Garí como yo éramos ingenieros recién salidos de la universidad cuando nos involucramos en el proyecto. Aprendimos el negocio desde cero y al asumir la dirección, nuestro principal reto fue la gestión de personas y asumir una estrategia que nos permitiera crecer. Nuestra visión era clara, expandir el negocio y la exportación fue la vía que escogimos para conseguirlo. Hoy podemos decir que fue un acierto poner el foco en la calidad del producto y en la innovación. Dos valores que aprendimos desde el inicio y que el hecho de contar con una fábrica propia en Europa nos ha permitido controlar. GAMMAX ofrece una solución integral de personalización de productos que pueden dar cobertura a distintos mercados, tanto el promocional como el del regalo, el mercado del souvenir o el sector de los eventos. Fabricamos tanto nuestros sistemas de personalización como los consumibles en nuestras instalaciones de Barcelona. Somos fabricantes y esto nos permite tener un control completo y crear productos a medida según los requerimientos del mercado. Los adaptamos al 100%. Somos la única empresa europea que ofrece una solución integral en cuanto a las máquinas de chapas y consumibles fabricados en instalaciones propias. En cuanto a la solución de llaveros, la solución GAMMAX para personalización de llaveros y pines es única. Es la más eficaz y simple del mercado, con un resultado de máxima calidad. Nos implicamos con nuestros clientes y los sumamos a nuestra cadena de valor para que puedan aprovechar la experiencia que nos brinda más de 20 años de especialización e innovación constante. GAMMAX ofrece una solución DIY basada en la autofabricación de llaveros, imanes y chapas personalizadas. A partir de un simple papel impreso en cualquier tipo de impresora, podremos personalizar los productos rápida y sencillamente. Ofrecemos el sistema completo, tanto la máquina como sus componentes. Nuestro sistema es único, adaptable, sencillo de usar, de alta calidad y europeo, con la garantía de rapidez y servicio de consumidores. También ofrecemos el producto listo para servir al mercado con los requerimientos de impresión y packaging que el cliente solicite. Controlamos el proceso productivo y de distribución de un modo global al 100%, desde la selección de la materia prima, la transformación de la misma y su comercialización al detalle si el cliente lo solicita. Y todo bajo los estándares de la normativa ISO de M1 de gestión de calidad. Innovar en GAMMAX significa anticiparse a las necesidades del mercado. Nuestras mejoras y nuestros productos GAMMAX UBI aportan soluciones de personalización y marcaje únicos. Y los desarrollados en una nueva máquina de imanes B900 son más rápidos y sostenibles. Asimismo, desde nuestra web, integrada en nuestro sistema de ERP, hacemos posible que todo el proceso de compra y servicio se lleve a cabo de forma online. Hoy podemos garantizar la trazabilidad de todos nuestros productos. Tenemos un servicio digital ágil, sencillo y de alta calidad que permitirá a todos nuestros clientes y a aquellos que todavía no han trabajado con nosotros poder dar respuesta al incremento de demanda que se producirá, sin duda alguna, cuando se recupere la situación post-pandemia. La comunicación de marca y mensajes, esencial en este momento, crecerá en eventos y será necesaria dar una respuesta digitalmente rápida, de confianza y original. GAMMAX está preparada para hacerlo. Hemos invertido para que nuestros clientes cuenten con la mejor solución. Somos el partner más adecuado para difundir mensajes, fijar marcas, capturar recuerdos o materializar las pasiones de nuestros clientes. Somos líderes en Europa por la calidad y servicio de un sistema original y único que permite crear fácilmente recuerdos personalizados.